Curs erstmal Que buen día para no hacer nada Again Kysa, no hagas eso ¿You want to eat King's and milk? Vaquita, he venido a violarte Pero Kysa, esas cosas no son de Dios No seas parejo Vaquita, Morgan Freeman está hecho con Сэр Гей Acierto, igual, no lo permitiré, porque mi cuerpo mis reglas. Bájate los pantalones antes de que te los arranque de un mordisco. Pero quizá, yo ni siquiera uso pantalones, ¿y por qué estás comportándote así? Porque hice un pacto con el diablo, para que saque un gancito sabor sangre de bebé, y me está controlando para hacer esto, llame con mi vida mini, cometí un acto terrorista en un kinder, y ahora te voy a quitar la inocencia muajaja. No te lo permitiré, te detendré y así lograré el fin de la discriminación de los furros en la UNAM. O no, necesito algo para defenderme. Esto servirá. Te veo en el infierno, hija de perra. Jaja, tómala, el poder de dios ha acabado contigo. Espera, tengo una última carta por jugar, ¿sabes quién es Miss Circle? Eh, no. Pues yo tampoco, pero está al lado tuyo. ¿Por qué tiene un compás por mano? Que hubo perro. Por copia de Valdi. Y esa es la historia de la furra creativa.